Sigue la vacunación contra el COVID-19 en el Valle del General y para esta semana están habilitados varios centros que repasamos en esta nota para que los vecinos lo tengan claro y puedan acercarse. El Polideportivo de San Isidro del General, el Salón Comunal de Palmares, Salón Comunal de San Ramón Sur, El Evais de Rivas, El Evais de Río Nuevo, El Evais de Barú, El Evais de Pavones y El Evais de La Palma, desde este martes 28 al 30 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes 1 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este martes 28 y hasta el 1 de octubre El Evais de Villaligia estará vacunando de 2 de la tarde a 6.30 y el sábado 2 de octubre de 9 de la mañana a 12.30 del mediodía. Para este martes 28 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde habrá vacunación en el Salón Comunal de San Rafael de Platanares. El miércoles 29 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Comunal de Pejivalle y en El Evais de La Guaria. Para el jueves 30 de septiembre también de 9 de la mañana a 2 de la tarde en El Evais de San Pedro y El Evais de General Viejo. Recuerden que se están vacunando personas mayores de 18 años y primeras dosis, segundas dosis a los que les corresponde la cita y segunda dosis a los de 30 a 57 años que tenían cita entre el 25 y el 31 de octubre.